Con inspiración y sentimiento Ya no vuelvo a creer jamás en el amor Todo lo que pasé fue por confiar en ti Ya no vuelvo a creer jamás en el amor Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue Cuántos años perdí, ay por la hueva fue Buen celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Un carrito compré, solo para irte a ver Pero cuando te vi, tú ya estabas con él Qué triste para mí, haber confiado en ti Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue Cuántos años perdí, ay por la hueva fue Buen celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Yo no creo en el amor Todo lo que hice por ti, ay por la hueva Para la promotora más joven del Perú Dos producciones Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor Todo lo que pasé, todo lo que pasé Todo lo que pasé, fue por confiar en ti Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue Cuántos años perdí, ay por la hueva fue Buen celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Música Un carrito compré, solo para irte a ver Un carrito compré, solo para irte a ver Pero cuando te vi, tú ya estabas con él Qué triste para mí, haber confiado en ti Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue Cuántos años perdí, ay por la hueva fue Buen celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Música Pensar en estudio y en leer las producciones Por siempre en tu corazón Música 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 Música